El resultado de la cumbre, aunque hay opiniones para todos los gustos y hay muchos matices que hacer y se mantiene el escepticismo sobre a partir de ahora que sucede, creo que en términos generales, pues por lo menos lo que la RAN en un análisis que hizo, RAN Corporation decía, historic breakthrough, creo que sí lo es, al margen de que a partir de ahí podamos poner todos los peros y todos los interrogantes que queramos, en particular sobre si se van a cumplir los objetivos del 2% o sobre si se va a rebasar ese 2% y sobre si va a ser posible cumplir otros compromisos. A mí me ha llamado mucho la atención, como persona que viene del mundo de las relaciones internacionales y de la diplomacia, cuestiones como el papel que ha jugado la forma de abordar, desde el punto de vista de la gestión de la cumbre, la presidencia francesa. Lara habla en su papel, tengo que ponerme las gafas, a Diplomacy Masterclass in Search of a Greater Climate Ambition. En el artículo de la RAN, en el estudio, en el debate que hicieron recientemente, hablaban de ambición y momentum. Creo que todos estos son elementos que definen bien lo que ha habido. Y ha habido una metodología, Lara lo señala en su papel, donde por primera vez, en lugar de invitar a los jefes de Estado y de Gobierno a intervenir en la fase final de la cumbre, se les invitó a intervenir en la fase inicial, dando, avalando y comprometiendo los compromisos que sus países habían adquirido, con un altísimo, y nos lo van a contar ahora, con un altísimo grado de presentación de compromisos, en tanto el número de países como en lo que representa en términos porcentuales sobre las emisiones globales. Quedan muchos interrogantes. Había una duda, había una cuestión que estaba en muchas de las cosas que se hablaban en las semanas previas y en las primeras semanas de la cumbre, incluso en las conversaciones en las redes por parte de los grupos ecologistas, de los expertos, que era si debía ser un acuerdo vinculante, binding agreement, jurídicamente vinculante o no. Desde el principio, a pesar de que esa era la posición de la Unión Europea y que declaró mantenerla hasta el final, desde el principio parecía claro que eso no iba a ser posible, por muchas razones. Una de ellas, primero, porque un acuerdo jurídicamente vinculante supone también aceptar la puesta en marcha de un proceso de ratificaciones de ese acuerdo con rango de tratado que nos llevaría a un horizonte de dos, tres, cuatro o cinco años. Basta pensar, por ejemplo, en el acuerdo sobre la Convención de Ottawa sobre minas antipersonales. El proceso de gestación fue muy lento, precisamente por eso. Y, además, porque países, en particular Estados Unidos, se encontraban con serias dificultades para asumir un acuerdo jurídico que no hubiera conseguido pasar como tratado en su Congreso. Son virtudes, son defectos. De eso nos van a hablar, y nos van a hablar en particular de lo que se refiere a América Latina. Yo no voy a avanzar mucho, luego les preguntaré yo algunas cosas, pero creo que es muy interesante y me ha llamado la atención los bloques. Tú hablas, define muy bien los bloques que hay en América, que ha habido y que hay en América Latina con relación al cambio climático, con relación a COP21. Ha habido algunos países que han tenido una posición muy destacada, México, por ejemplo, presidente Peña Nieto. De hecho, el 30% de las referencias en las redes en español a COP21, a referencias a países vinculados con COP21, aparece México, 30%. Ecuador tiene un 10%, España un 5%. De toda la conversación a lo largo de los 15 días de principio de enero en torno a COP21. Bueno, sin más, pasamos. Paso a presentarles. En primer lugar, Lara Lázaro, que es experta en temas medioambientales y investigadora senior asociada al Real Instituto del Cano. Nos hablará sobre la gobernanza del cambio climático de Copenhague a París y hará un breve análisis de los resultados de COP21. Después intervendrá Guy Edwards, que es Research Fellow y Co-Director del Climate and Development Lab del Institute for Environment and Society de Brown University. Él es coautor de un libro «Un continente fragmentado, América Latina y la política internacional del cambio climático», publicado por MIT Press a finales del año pasado. Él nos va a hablar sobre América Latina en las negociaciones de París, las implicaciones para América Latina del Acuerdo de París y oportunidades económicas en América Latina tras la COP21. Y Ana Pinto, que es experta en cooperación al desarrollo y cambio climático de la Oficina Española de Cambio Climático, hará un apunte sobre las negociaciones, la red iberoamericana de oficinas de cambio climático y las oportunidades de negocio para las empresas españolas en América Latina tras el Acuerdo de París. Pues muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Como bien apuntaba Rafael, voy a hablar sobre el camino que nos ha llevado de Copenhague a París, es decir, qué cosas han cambiado, que han permitido el acuerdo. ¿Mejor? Disculpad. Como decía, voy a hablar de los elementos que han cambiado, que han sufrido una transición desde Copenhague a París. Copenhague, como todos sabemos, se vio como un fracaso en las negociaciones internacionales. Yo creo que quizá eso con el paso de los años lo vamos matizando, porque parte de los elementos clave que vimos en Copenhague forman la estructura, o parte de la estructura de lo que ahora hemos llamado como un éxito en París. Y bueno, haré unos breves apuntes sobre los elementos, algunos de los elementos clave del acuerdo que, como seguro nos apuntará también Ana Pinto, pues está todavía en fase inicial, es decir, hay mucho trabajo por hacer, hay muchos artículos que desarrollar y bueno, como todos los acuerdos, pues ha sido un ejercicio de consenso importante. El esquema de la presentación está estructurada en tres partes. ¿Qué ha cambiado en la ciencia, la economía, la energía y en la gobernanza climática? Es decir, en la voluntad política que nos ha hecho al final llegar al acuerdo de París, los elementos y las conclusiones básicas. Entonces, la primera pregunta que quizá nos podríamos hacer es si efectivamente ha sido el acuerdo de París y la decisión que lo acompaña ha sido un hito en la lucha para limitar los riesgos del cambio climático o por el contrario es una parada más en el camino hacia el desastre. Entonces decía George Monbiot, en comparación con lo que podría haber sido es un milagro, pero en comparación con lo que debería haber sido es un desastre. Esta que es una frase bastante provocadora cuando la leí dije, bueno, pues quizá es una buena manera de empezar. Es decir, ¿es un milagro? Bueno, pues realmente no, no ha sido tal milagro. Ha habido muchas cosas que han cambiado y que nos han permitido llegar hasta donde hemos llegado. Pero ese camino que ha sido ardo y ha sido amplio, el esfuerzo ha sido significativo y los desarrollos tecnológicos y energéticos han sido significativos, no supone que estemos todavía en la senda de esos dos grados centígrados como aumento máximo de las temperaturas en comparación con la era preindustrial. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues como apuntaba Rafael, la ciencia es más robusta. En 2009, en Copenhague, lo que teníamos es un cuarto informe del IPCC recién salido, como si dejáramos del horno, en 2007. Ahora, entre 2013 y 2014, se publica, como todos ustedes saben, el quinto informe del IPCC que nos dice que, bueno, que el cambio climático es un fenómeno inequívoco, que el origen antropogénico es claro y que está afectando ya tanto a sistemas socioeconómicos como a sistemas naturales. También tenemos un mayor… ¿Se oye bien? ¿Se oye mal? ¿Mejor ahí? ¿Más cerca? ¿Incluso? ¿Ahí? ¿Mejor? Gracias. Tenemos además también un mayor acuerdo entre la comunidad científica. El 97, 97,1, creo recordar que era la cifra exacta, de los científicos que se dedican al estudio del clima nos dicen que esto es un fenómeno que está ocurriendo y cuyo origen antropogénico es claro. No solo los científicos del clima, sino también los científicos sociales, los economistas que se dedican a analizar las consecuencias económicas del cambio climático nos dicen que los modelos, tanto los modelos de impactos como los modelos económicos del cambio climático, están subestimando en una cantidad significativa el impacto económico que supone el cambio climático. Es decir, tenemos modelos, pero esos modelos no llegan a determinar exactamente la magnitud del problema. Es decir, tenemos subestimaciones de los impactos económicos del cambio climático. La narrativa en el ámbito económico de la economía del cambio climático también ha cambiado desde 2009. Yo creo que desde las publicaciones de William Nordhaus que hablaban de una rampa climática, que nos decían que lo que teníamos que hacer era, bueno, sí mitigar, pero de una manera suave y aumentar esa mitigación a medida que los costes del cambio climático aumentaran, que es un supuesto razonable dentro de escenarios de cambio climático limitados con funciones de daño relativamente planas. Entonces, esto con la publicación en 2007 del informe Stan, pues abre toda una serie de debates sobre el impacto del cambio climático en términos económicos. Es decir, la economía entra dentro del debate de una manera muy clara y esta entrada de la economía en el debate no ha cesado. En 2011 se publica, se han publicado, hubo un intercambio en las revistas internacionales entre distintos economistas muy animados. En 2011 se publica por primera vez un estudio de la Universidad de Harvard por DLTAL en el que, bueno, analizan, hacen un análisis de una serie histórica de datos que nos dicen que, bueno, que en países en desarrollo, para años en los que aumenta en un grado la temperatura en media, el crecimiento de su producto interior brito se reduce en un 1,3% para países en desarrollo. Esto no se ve para países desarrollados porque tenemos mayor capacidad de resiliencia, porque tenemos mejores infraestructuras, etcétera, etcétera, pero ya se hace esa unión clara entre temperaturas, clima y crecimiento económico. En 2015 se publica además un estudio por la Universidad de Berkeley, Stanford, por Burke y tal, que, bueno, el mapa que les muestro ahora lo que nos indica es qué potencial de crecimiento estamos perdiendo a finales de siglo en escenarios de altas emisiones, es decir, en RCP es 8,5 en comparación con escenarios sin cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues lo que vemos es que los grandes contaminadores, los grandes emisores de gases de efecto invernadero, Estados Unidos, China, Unión Europea, etcétera, nos vamos a ver afectados de manera negativa por el cambio climático. Además, el análisis se puede ver en el paper que es interactivo, se puede ver país por país. A nivel global lo que nos dice este estudio es que a finales de siglo lo que reduciremos el crecimiento de nuestro PIB será un 23% en media, en comparación con escenarios sin cambio climático. Esto es algo que es un cambio muy claro en la narrativa que habíamos oído con respecto a Copenhague. Estos mensajes no estaban tan claros. Además, el Foro Económico Mundial en 2015 publica información sobre los riesgos globales con más probabilidad y con más impacto. Y como pueden ver, tanto en la columna de su izquierda como en la columna de su derecha, los eventos climatológicos extremos, las catástrofes naturales, la falta de adaptación al cambio climático y las crisis hídricas, que en este informe se consideran como problemas sociales, pero obviamente están íntimamente relacionados con el cambio climático, figuran entre esos diez riesgos globales con mayor probabilidad. Y también figuran entre los diez riesgos globales con mayor impacto. Crisis hídricas como en la posición de salida. Además, esto no es solo un elemento que veamos en 2015. Si analizamos la serie de 2007 a 2015, vemos claramente que a partir de 2011 nuestro mapa de riesgos globales se tiñe de verde, de verde y rojo diríamos. Es decir, tormentas, ciclones, inundaciones, pérdida de diversidad, cambio climático, empiezan a aparecer como riesgos globales más probables y con mayor impacto. ¿Qué otra cosa cambia en relación con 2009? Pues vemos que el riesgo climático empieza a entrar en las carteras de inversión. Empezamos a hablar de recursos varados. Entonces, el Banco de Inversión BlackRock en 2015 publica en octubre un informe que nos dice que hasta ahora esto todavía no es un tema que haya cambiado la valoración de ciertos activos de manera significativa, pero que a futuro esto sí puede ser un elemento a tener en cuenta. En especial, si nos encaminamos hacia una senda de aumento medio de las temperaturas máximo de 2 grados centígrados que supondría, según el estudio de McLeod-Eckins, publicado en enero del año pasado por University College London, que dice que para limitar ese aumento medio de las temperaturas a 2 grados tendríamos que dejar en el suelo, es decir, sin explotar, un tercio de las reservas de petróleo y la mitad de las reservas de gas y más del 80% de las reservas de carbón. El mapa que les muestro aquí es un mapa en el que, bueno, lo que se ve es por regiones qué porcentajes de los combustibles fósiles tendríamos que dejar sin explotar. En materia de energía también ha habido un avance, no una transición todavía yo diría a nivel generalizado, pero sí un avance en materia de energías renovables. Nos decía Lida en 2014 que algunas de las razones, como probablemente todos ustedes saben, son la reducción en el coste de las renovables, pues un 80% en la fotovoltaica a partir de 2008, un 18% en la eólica onshore a partir de 2009, un 30% en la caída de producción de turbinas eólicas. Esta es una de las razones por las cuales se están avanzando las energías renovables. Obviamente la lucha contra el cambio climático, si se implementan políticas de mitigación del cambio climático, la matriz energética aparece como uno de los primeros objetivos, así como cuando hablamos de adaptación tendremos que hablar de transformación de nuestros sistemas hídricos. La lucha contra el cambio climático, como decía, la independencia energética, seguridad de suministro y competitividad nacional, desarrollo tecnológico y creación de empleo. Entonces, bueno, el gráfico, el diagrama de barras que tienen, tanto a la derecha como a la izquierda, lo que nos indica es, según Bloomberg News Energy Finance, es cuánta capacidad se ha instalado para la generación de energía eléctrica en las distintas tecnologías desde 2010. No había en el artículo que analicé 2009, que es el año de referencia de Copenhague, pero sí 2010 a 2030 y, pues como se ve a partir de 2013, las tendencias empiezan a cambiar. Entonces, bueno, nos decía el autor que ya la cuestión no es si va a haber una transición energética, sino cuánto tiempo va a tardar en ocurrir. Y obviamente no ocurrirá de manera simétrica. El siguiente elemento del cual quería hablarles es la gobernanza climática y la voluntad que nos ha hecho llegar al Acuerdo de París. Como bien apuntaba Rafael, la diplomacia francesa ha jugado una labor absolutamente crucial. Yo creo que ha sido reconocido por todas las partes implicadas en el acuerdo, incluso en el plenario de las 7 de la tarde del 12 de diciembre. La representante de Venezuela también daba las gracias, cosa que es un cambio significativo con respecto a la COP15 de Copenhague. Y bueno, pues las características básicas por las cuales la diplomacia francesa ha sido felicitada, ha sido por un trabajo incesante, la escucha, la inclusión y la innovación. Por ejemplo, a Venezuela se le incluyó en la negociación del preámbulo, donde se insertan los principios. Y esto, pues, bueno, fue acogido yo creo que de manera positiva. Supongo que Ana nos podrá matizar que estuvo allí. Y también yo creo que algo que se ha hablado quizá menos es que la presidencia francesa ha hecho una labor constante a lo largo de todo el año para rebajar las expectativas. Yo creo que las expectativas que había antes de la cumbre de Copenhague eran absolutamente exacerbadas. Yo, bueno, escuché a académicos de reconocido prestigio diciendo, bueno, realmente vamos a solucionar el problema. Y bueno, yo creo que esto en las relaciones internacionales y en los procesos de lucha contra el cambio climático, que son tan complejos y tan lentos y que suponen la transformación de sistemas productivos, de consumo, etcétera, etcétera, es imposible que ocurra en una cumbre, solo en una cumbre. Se pueden sentar las bases, se puede seguir trabajando, pero el trabajo es una transformación a nivel integral. Entonces, pues esta rebaja de las expectativas, que ha sido una constante de la diplomacia francesa y yo creo que de la sociedad en general, estábamos quizá con la resaca de Copenhague, pues también ha ayudado a que la entrada en París fuese más suave. También tenemos grandes emisores en marcha, es decir, sin China, sin Estados Unidos, sin el anuncio conjunto de noviembre de 2014, sin Europa y el Consejo Europeo de octubre de 2014, sin esos compromisos, pues es que no hubiera, no se hubiera producido el momento, el momentum de París, yo creo. Como también es importante, yo creo, resaltar la erosión paulativa, el desplazamiento de placas tectónicas que se produjo ya en Copenhague y que se materializó en las negociaciones posteriores, que hace que esa división férrea que había entre países desarrollados y países en desarrollo desde Kioto, claramente, y que se reflejan en ese principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas con respecto a las capacidades y teniendo en cuenta las circunstancias nacionales, pues ese principio que sigue ahí va diluyéndose en el sentido de que ahora todos los países ponen sobre la mesa sus compromisos determinados nacionalmente y voluntarios. Esto supone que llegamos, que ahora, después de París, tenemos ya el 98% de las emisiones de gastos de efecto invernadero cubiertas por esos compromisos nacionales. Este es un mapa que detalla a fecha de octubre, es decir, casi dos meses antes de la cumbre, los compromisos de los principales emisores. Y a este mapa se han unido casi todos los países que no están en conflicto, etc. Además de esto, tenemos que hablar de otros actores. Yo creo que la labor del mundo empresarial, de las ONGs, de las ciudades, es decir, de la gobernanza subnacional, es y será absolutamente crucial. Sabemos que la mayor parte de la población vive en la actualidad en ciudades, sabemos que esta tendencia es creciente, que dos terceras partes de la energía se consumen en ciudades, que aproximadamente los mismos porcentajes de emisiones de gases de efecto invernadero provienen de ciudades, y por lo tanto la ciudad es el corazón del futuro de las acciones en materia de cambio climático. Entonces, bueno, después de Lima, se dotó a la comunidad internacional con nuestra Agenda de Acción Lima-París, en la cual pues más de, pues casi 11.000, pero más de 10.000 acciones concretas se han puesto encima de la mesa, con más de 2.000 ciudades involucradas, más de 2.000 empresas, más de 200 organizaciones no gubernamentales, y por último tenemos quizá que resaltar la publicación de la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco. Esta no es la primera vez que las confesiones religiosas se animan a poner encima de la mesa sus peticiones. Entonces, les recuerdo que en 2009 se presentó la declaración interreligiosa sobre cambio climático a el entonces secretario ejecutivo de la Convención Marco de Naciones Unidas, Ivo de Boer, o sea que no es la primera iniciativa, pero sí es cierto que ha tenido un eco mucho mayor que tuvo entonces, yo creo que sería justo decir, y, por qué no, pues puede haber también ayudado a ese impulso. Entonces, algunos elementos clave del acuerdo y sé que voy a pelín pasar de tiempo, o sea que voy a ir rápido porque sé además que Ana tiene también mucho que contar sobre este tema, es que, bueno, el estatus del acuerdo en sí en principio es legalmente vinculante, aunque los objetivos, es decir, los objetivos concretos a los que se comprometen los países en sus INDCs, esos no son legalmente vinculantes porque como bien apuntaba Rafael, esto no hubiera sido aceptable por parte de, por ejemplo, Estados Unidos. Es cierto también que no hay sanciones por incumplimiento, esto es algo que ha sido criticado porque, bueno, en principio le da menos capacidad coercitiva, pero también es cierto que las relaciones internacionales en materia de cambio climático se van alejando de ese modelo punitivo para pasar a un modelo de ambición creciente desde abajo hacia arriba, que quizá podríamos decir de manera un poco más, un análisis un poco más cínico, que nos estamos amodlando a aquello que, bueno, que es necesario por el mundo en el que vivimos y por cómo están configurados y qué poder asimétrico tienen en materia de emisiones los grandes contaminadores. El tema de la diferenciación, obviamente sigue ahí, esto es algo que es fundamental, en principio incluido en la Convención Marco de Naciones Unidas. En materia de mitigación y ambición, el objetivo de los dos grados centígrados y una aspiración de 1,5 grados, que ha sido absolutamente fundamental y bienvenido por países insulares en desarrollo y por países amenazados por aumento en el nivel del mar. Se dice también que se alcanzará un máximo en las emisiones cuanto antes. Es cierto que no se ha puesto una fecha, es cierto que no hay objetivos cuantificados en momentos cuantificados, pero bueno, se habla de lo antes posible. Se habla que se alcanzará un equilibrio entre las emisiones y la eliminación de esas emisiones por parte de sumideros en la segunda mitad del siglo. Además, se van a hacer revisiones quinquenales. Se habla también, creo recordar que es el artículo 5, de la necesidad de conservar y aumentar los sumideros, que es absolutamente fundamental para países como Brasil, por ejemplo, y para la comunidad internacional en general, porque un cuarto de las emisiones vienen de la agricultura, del sector forestal y de cambio en los usos de la tierra. En términos de progreso, se va a hacer primer diálogo de facilitación en el 2008, balance mundial en el 2023. En términos de financiación, que es otro de los aspectos absolutamente fundamentales para que los países de desarrollo caminen en esa senda de la transición energética y de la adaptación a las consecuencias del cambio climático, se siguen manteniendo los compromisos anteriores, es decir, esos 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020, 2020 a 2025, y en 2025 hay un nuevo compromiso que en principio lo que hará será tener esos 100.000 millones como suelo. En materia de adaptación, el objetivo obviamente es aumentar la capacidad de adaptación. El mecanismo de pérdidas y daños continúa su labor. Lo que sí quizás es importante señalar es que estas pérdidas y daños, este mecanismo, no van a implicar responsabilidad jurídica ni van a dar lugar en principio a indemnizaciones. Se establece un mecanismo de transparencia que es común para todos. Hay cierto grado de flexibilidad, como quizás nos comente Ana, pero la idea es que hay ese mecanismo de transparencia que lo que va a obligar es que a los países presenten sus contribuciones cada cinco años. Esas contribuciones, además, no pueden ser de menor ambición que las contribuciones anteriores. Y se va a presentar, se va a hacer un análisis de la evolución de los países. Entonces, en lugar de tener un proceso punitivo, se va a tener un proceso de revisión y transparencia a nivel internacional. Y quizás ya terminar, por último, en el desarrollo de transferencia tecnológica, que es una pata absolutamente fundamental del acuerdo. La idea es establecer marco tecnológico para analizar qué necesidades hay, cómo se va a implementar, etcétera, y dando apoyo financiero a los países en desarrollo. Entonces, simplemente para concluir, de manera rápida, vemos que de Copenhague a París pues tenemos un mundo que es diferente. Ha habido, como les indicaba anteriormente, un movimiento de placas tectónicas. La manera desde arriba hacia abajo de llevar a cabo los acuerdos y construir los acuerdos climáticos internacionales se va erosionando. Hay una alineación planetaria, pues hay cambios en economía, cambios en energía, cambios en la voluntad y en la gobernanza política que nos permiten llegar a este acuerdo. El acuerdo de París yo creo que sin duda es una victoria diplomática absolutamente histórica que se ha salvado el proceso multilateral, yo diría por ahora, porque claro, no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro y queda muchísimo trabajo por hacer. La implementación va a ser absolutamente clave. Ambición creciente es imprescindible y simplemente un apunte por si quieren leerlo sobre las distintas reacciones de líderes de opinión sobre el acuerdo. Y nada, muchas gracias por su atención. Le paso la palabra a Ana. Gracias. Los países querían un sólido resultado de la conferencia y aunque los países de la región no estaban unidos en lo que debía constar en el acuerdo, consideren que su región es muy vulnerable al cambio climático y que los impactos climáticos ya se están sintiendo. ha habido un reciente abandono de la idea de que el cambio climático es un problema para el futuro para pasar a comprender que es algo que los responsables políticos de hoy deben enfrentar. Y vale la pena mencionar que los ciudadanos de América Latina son los más preocupados por el calentamiento global en el mundo en comparación con los ciudadanos de otras regiones. Y además varios gobiernos latinoamericanos creen que el fomento de la prosperidad y la lucha contra el cambio climático son objetivos complementarios, que es un paso muy importante. Entonces, algunos países latinoamericanos jugaron papeles clave en las negociaciones para lograr un nuevo acuerdo, entre ellos México, Brasil y el grupo ILAC, la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe, que es un grupo de ocho países que incluye Colombia, Perú, Costa Rica y Chile y otros. Durante la segunda semana, una coalición informal denominada la Coalición de Alta Ambición tuvo un impacto crucial. Y esta coalición fue la idea del canciller de las Islas Marshall, Tony de Brum. En junio del año pasado, él empezó algunas reuniones informales entre ministros y su agenda principal fue subir el nivel de ambición en las negociaciones climáticas y asegurar que la meta de 1.5 grados y que los ciclos de ambición de cinco años están incluidos en el nuevo acuerdo. México y los países de ILAC como Chile y Colombia participaron en las reuniones durante el año pasado y siguieron apoyando al canciller de Brum en París. Y en los últimos días de la COP, 100 países, entre ellos los países de la Unión Europea, los Estados Unidos, Islas Pequeñas, se unieron a la coalición. Y finalmente, en una llena brecha de prensa, en el último día, Brasil se unió también al grupo, que fue un hito muy importante dado su participación en el grupo de BASIC con China, India y Sudáfrica. De hecho, algunas de las demandas claves de la coalición están en el nuevo acuerdo, una indicación de su impacto significativo. Entonces, ¿qué significa para América Latina el acuerdo de París? El acuerdo tiene potencial para cambiar la situación y hacer que la región 13, un nuevo camino hacia la construcción de economías sostenibles con baja emisión de carbono, más prosperas y resilientes. Y creo que Laura habló un poco sobre los elementos específicos del acuerdo y solo quiero decir que el parte de financiamiento, adaptación y los partes de mitigación, especialmente el parte en el texto donde dice mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por abajo, muy por debajo de 2 grados y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura 1.5 grados son aspectos claves para la región. Entonces, ¿qué nuevos desafíos presenta el acuerdo a la región? Sabemos que América Latina es responsable de casi 10% de las emisiones globales y Brasil, México, Argentina y Venezuela son los principales emisores de la región. Y aunque América Latina no es un gran emisor mundial, las emisiones de su sector energético, incluyendo la generación de energía y el transporte, están aumentando rápidamente a medida que la demanda de energía y la propiedad de vehículos privados se disparan. Entonces, América Latina tiene un papel importante para desempeñar en la reducción de las emisiones globales. Y los planes nacionales climáticos, estos famosos INDCs, que presentaron antes de la COP, no son coherentes con el objetivo de mantener el aumento de la temperatura promedio muy por abajo de 2 grados. Es decir, que el nuevo acuerdo puede servir como una llamada de atención para la comunidad internacional y tanto los países latinoamericanos para reconsiderar sus planes climáticos y ampliar su ambición antes y después de 2020. Y, bueno, por suerte hay muchas oportunidades que el nuevo acuerdo presenta a la región y quiero mencionar un par de ellos. La señal a los responsables políticos y las inversionistas es que tenemos que hacer una transición rápida de los combustibles fósiles hacia las energías renovables. Este tipo de acción por el clima puede ser un catalyzador para un mejor crecimiento, no un freno. Y la América Latina ya es considerada una de las grandes fronteras para la inversión en energía limpia. Y la inversión en energía limpia en la región, especialmente en Brasil, México, Uruguay y Chile, es fuerte y con niveles muy positivos que van subiendo en los últimos años. Esto demuestra que las energías renovables pueden ser competitivas frente a las energías tradicionales, pero obviamente, a pesar de que tenemos buenas noticias sobre la energía renovable, la cantidad de inversiones en la energía sucia, petróleo y gas natural y el carbón, es mucho más grande. Tenemos que tomar esto en cuenta. Recién en Chile, la presidenta Michelle Bachelet firmó la semana pasada el decreto supremo que aprueba el documento de planificación Energía 2050. En él se establece una meta de al menos 70% de energías renovables en la matriz eléctrica chilena en el año 2050. Y en México, por ejemplo, según estimaciones de la Secretaría de Energía, la energía limpia será mucho menos costosa en 2030. Entonces, las inversiones que se hacen ahora serán decisivas para las próximas décadas en el sector energético. Si los países toman buenas decisiones en el uso de energía limpia, estarán a la vanguardia, lograrán bajar sus emisiones y podrán crecer de manera más limpia. Con el Acuerdo de París, puede argumentarse con más fuerza aún a favor de los beneficios potenciales de centrarse en la energía limpia para generar empleo, atraer inversiones y mejorar la calidad del aire. Y las políticas y metas en materia de energías renovables de los países podrían ampliarse para capitalizar este potencial. Y las inversiones programadas en combustibles fósiles deberían revisarse. Entonces, a pesar que el nuevo acuerdo no entra en vigencia hasta el 2020, los países de América Latina deberían seguir desarrollando sus políticas de cambio climático que están haciendo. si no hacen esfuerzos adicionales en los próximos años, van a tener mucho más trabajo a partir del 2020. Es imprescindible ganar tiempo y asegurar que la política climática ayuda a reducir los riesgos climáticos y también las emisiones. Y creo que es muy importante mencionar que en las negociaciones climáticas vemos como mitigación y adaptación de dos partes distintas. Y bueno, por los negociadores siempre es así, pero para el resto y la gente en el mundo real, creo que es mucho mejor ver los beneficios de mirar los dos asuntos juntos. o sea, tratar mitigación y adaptación simultáneamente. Y solo en conclusión diría que antes y durante la COP 21, la cooperación entre la Unión Europea y América Latina ha sido muy relevante y debería seguir este año y más allá. Líderes, ministros y diplomáticos europeos y latinoamericanos colaboraron estrechamente en el periodo previo a la COP y durante la conferencia también. Esta cooperación entre ambas regiones es una demostración oportuna de que los países en desarrollo y desarrollados puedan cooperar en el cambio climático y este ¿cómo se dice? muro o el firewall entre el norte y el sur. Bueno, obviamente aplica, pero tenemos que mirar más allá de esta distinción y ver las oportunidades para colaborar más. Y el nuevo acuerdo global sobre el clima puede dar paso a una nueva fase de cooperación Unión Europea y América Latina que puede ofrecer ejemplos atractivos de acción climática entre países en desarrollo y desarrollados. Y mi último punto dado el impresionante potencial de América Latina para un mayor despliegue de energía renovable y la necesidad de electrificar el transporte la Unión Europea puede desempeñar un papel instrumental para apoyar estos esfuerzos. y puede apoyar en la promoción de la cooperación para la energía limpia en parte transfiriendo tecnología que la apoyaría los esfuerzos de América Latina para reducir la polución y crear empleo. Los agentes y herramientas financieras de Europa incluyendo el Banco Europeo de inversiones además de donantes bilaterales como España Alemania y otros socios como el Banco Interamericano de Desarrollo pueden aumentar la financiación climática especialmente durante este momento de dificultades que está experimentando algunas economías latinoamericanas. tomando en cuenta que algunos países latinoamericanos están viendo la acción por el clima y desarrollo como objetivos puntualmente beneficiosos es un momento muy oportuno para continuar y profundizar la cooperación entre Europa y América Latina en asuntos climáticos y desarrollo sostenible. Muchas gracias. Mi presentación como comentaban al inicio va a estar centrada en reforzar un poquito más los mensajes de los principales resultados del acuerdo y una vez visto eso ver cuál ha sido el trabajo de España en materia de cooperación regional con América Latina teniendo en cuenta el avance de las negociaciones y cuál puede ser en los próximos años esta continuidad del trabajo. Bueno, como Lara nos ha comentado yo creo que el acuerdo de París ha sido todo un hito en la lucha contra el cambio climático todos coincidimos en que la labor de la presidencia francesa y del ministro Logan Fabius ha sido excepcional no solo durante la cumbre de cambio climático sino durante todo el año 2015 ha sido un proceso totalmente transparente inclusivo y en el que se han tenido en cuenta las opiniones de todas las partes y de todos los actores por primera vez todos los países aunan esfuerzos para la lucha contra el cambio climático se trata de un tratado universal ambicioso dinámico que permite que perduren el tiempo y los gobiernos se comprometen a iniciar un nuevo modelo de desarrollo bajo en carbono el objetivo ya está mencionado anteriormente por Lara se trata sin duda de nuevo de todo un logro ha habido momentos en los que era algo impensable que se reflejase ese objetivo de los 2 grados centígrados en el acuerdo además indica que la necesidad de que las emisiones globales toquen techo lo antes posible asumiendo que esta tarea va a llevar más tiempo para países en desarrollo y que hay que conseguir un equilibrio entre las emisiones y las absorciones en la segunda mitad del siglo esto sería un poquito los también bloques es el resumen de los bloques de lo que establece el acuerdo en materia de mitigación de reducción de emisiones en materia de adaptación al cambio climático y también en materia de medios de implementación que es todo lo relacionado con apoyo financiero tecnológico y de capacitación como ya hemos visto cada 5 años todos los países deben comunicar y mantener sus objetivos nacionales de reducción de emisiones ahora mismo 187 países han enviado ya sus planes nacionales de desarrollo los objetivos de reducción que se presenten cada 5 años deben ir incrementándose y otros elementos importantes que incluye el acuerdo es la posibilidad de utilizar los mercados de carbono para cumplir dichos objetivos y la importancia que se da como también ha mencionado Lara al papel de los sumeros de carbono la adaptación se refuerza también en el acuerdo se refuerza además el marco de cooperación global en materia de pérdidas y daños y en materia de financiación pues de nuevo creo que ha habido avances se refuerza el objetivo que ya existía de movilización de 100.000 millones de dólares anuales a partir del 2020 a día de hoy según el último informe de la OCDE publicado el año pasado los flujos financieros para cambio climático para países en desarrollo movilizados en el año 2014 que es el último año con información disponible ascendieron a 62.000 millones de dólares y de esta cifra un 70% aproximadamente eran flujos públicos canalizados a través de programas bilaterales y multilaterales con lo cual tenemos que llegar a esos 100.000 millones de dólares por otro lado por primera vez se anima aunque los países desarrollados deberán seguir liderando esta movilización de flujos financieros para países en desarrollo se anima que otros países lo hagan de manera voluntaria otros países en desarrollo esto es un de nuevo un matiz importante en aquella diferenciación que existía en la convención y el protocolo de Kioto y además esto permite además reflejar el dinamismo que el acuerdo pretende y además hay muchos países en desarrollo que ya vienen haciendo contribuciones para cooperación sur-sur o contribuciones por ejemplo al fondo verde para el clima se refuerza toda la parte de fortalecimiento de capacidades la necesidad de fortalecerlas y el marco tecnológico existente que ya creó en su momento las negociaciones para conseguir un desarrollo y transferencia de tecnologías a países en desarrollo de tecnologías asociadas al clima ¿cómo se garantiza la ambición del acuerdo? bueno también lo hemos visto se establece un ciclo de revisión para que haya un análisis del estado de situación cada cinco años que deberá informar a la siguiente ronda de compromisos en ese análisis se tienen que revisar tanto los compromisos de los países en materia de reducción de emisiones como todo lo relacionado con apoyo financiero además se fortalece el marco de transparencia para que toda la información sobre emisiones absorciones y apoyo financiero sea lo más transparente posible ya existe en estas negociaciones una rendición de cuentas muy exhaustiva pero todo eso se va a ir mejorando y de alguna forma estandarizando aunque con cierta flexibilidad para aquellos países con menos capacidades además a diferencia del protocolo de Kioto lo que hay ahora es un mecanismo para facilitar el cumplimiento es un mecanismo con orientación más bien facilitativa que pretende el cumplimiento de todas las cláusulas previstas en el acuerdo por todos los países la gobernanza en el contexto de las negociaciones de alguna manera hemos querido reflejarla en esta slide y bueno por un lado tenemos la conferencia de las partes de la convención la conferencia de las partes del protocolo de Kioto y en breve tendremos la conferencia de las partes del acuerdo de París que es quien va a dar seguimiento al acuerdo de París cuando este entre en vigor por otro lado durante todos estos últimos años han creado diferentes instituciones y también instrumentos financieros para poder implementar las diferentes decisiones que se acuerdan en estas negociaciones esto de alguna manera hace que los países a nivel de gobernanza climática o gobernanza institucional tengan también que fortalecer sus mecanismos de coordinación internos porque muchos de estos instituciones o instrumentos financieros implica que tienes que tener un punto focal o que tienes que tener un centro tecnológico que sea punto focal lo que tienes que tener un ministerio de economía que sea el punto focal del Fondo Verde para el Clima y quien decida un poco cómo distribuir esa financiación o cómo acceder a esa financiación con lo cual esta gobernanza que hay en el contexto de las negociaciones de cambio climático de Naciones Unidas de alguna manera se replica también luego en los países para conseguir esa coordinación interinstitucional entre sectores y entre diferentes niveles de la administración y con otros actores que es muy necesaria al margen o en paralelo a la convención ha habido otros muchos foros internacionales en los que se viene discutiendo asuntos relacionados con cambio climático tanto las reuniones del G8 G20 del MED de las instituciones financieras internacionales del Fondo Monetario Internacional han ido integrando el cambio climático en sus asambleas en sus reuniones en sus procesos de toma de decisión en sus propuestas de trabajo y todo eso también ha hecho que se generara ese momentum tan importante que hemos tenido que hemos necesitado para que la cumbre de París fuese un éxito y por otro lado también en el sector privado muchos bancos de inversión también cada vez más están integrando todo el tema de cambio climático ya sea para integrar los riesgos asociados a los impactos del cambio climático en sus inversiones como para apostar por inversiones de tecnologías bajas en carbono a medio y largo plazo de cara a mejorar la competitividad y promover un desarrollo más limpio yo creo que tras París la gobernanza climática se ha reforzado eso sin duda nos lo dice un poco esta presentación que hemos querido en la que hemos querido plasmar que se necesita realmente para poner en marcha políticas y medidas efectivas de cambio climático por un lado lo más importante siempre es tener una implicación política al más alto nivel y esto tras París y tras el envío de esos 187 planes nacionales de lucha contra el cambio climático vemos que es algo que está ahí y que se ha cumplido por otro lado para llegar a esta implicación política se ha tenido que generar muchísima información se ha tenido que utilizar metodologías herramientas que te permitan tomar decisiones se han tenido que fortalizar capacidades pero eso tiene que seguir yendo a más para implementar estos planes nacionales de lucha contra el cambio climático hay que seguir trabajando en generar información en fortalecer capacidades etcétera hay que seguir promoviendo la coordinación entre ministerios entre sectores entre los diferentes niveles de la administración entre los diferentes agentes sociales ya sea del mundo de la investigación ONG sindicatos sector privado ciudadanos etcétera es muy importante construir un marco legislativo y regulatorio robusto en ese caso en el caso de América Latina ha habido muchos países pioneros en la región en este ámbito y luego por supuesto hacer un seguimiento exhaustivo en las políticas y medidas que te permitan conocer todo lo que has puesto en marcha y por supuesto rendir cuentas en el contexto de las negociaciones que es este marco de transparencia que os decíamos yo creo que un poco para explicaros cómo ha sido el apoyo de España a América Latina en estos últimos años lo que quería destacar es que somos hay muchos actores en la administración seguramente aquí se me olviden unos cuantos pero bueno a efectos de la coordinación que tenemos desde la Oficina Española de Cambio Climático venimos trabajando muy de la mano de aquellos ministerios y organismos que tienen competencias en temas de cooperación con la América Latina en primer lugar por supuesto la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Ministerio de Cooperación que bueno que vienen históricamente cooperando con América Latina tanto a nivel un enfoque regional como por países o subregional y con diferentes programas bilaterales y regionales recientemente en el año 2014 se aprobó el programa Arau Clima que es un programa regional para América Latina enfocado a medio ambiente y cambio climático y que tiene diversos objetivos prioritarios o áreas de trabajo tanto en materia de adaptación como en materia de mitigación como puede ser temas de agricultura resiliente temas de gestión integral del agua gestión de riesgos de desastres temas de bosques de energías renovables y ese programa está en marcha y digamos que pretende por un lado aunar todo lo que está haciendo y por otro lado poder cubrir aquellas áreas que no encajan con otros instrumentos de la agencia además desde la cooperación española se viene reforzando al hilo del actual plan director de la cooperación que está ahora en vigor que es de 2013 a 2016 un nuevo enfoque estratégico sobre construcción de resiliencia para el desarrollo que también lo que pretende es converger todas las agendas de reducción de riesgos de desastres de lucha contra el cambio climático y de reducción de la pobreza y que todo eso se ha integrado en las actuaciones y operaciones de la cooperación española que es un trabajo complejo y arduo pero muy necesario y es lo que a nivel internacional está demandando además tanto AECID como el Ministerio de Economía hacen contribuciones a diferentes bancos de desarrollo y agencias de Naciones Unidas en muchos casos estas contribuciones están enfocadas a la región de América Latina yo aquí me gustaría destacar pues por un lado un proyecto desarrollado por el PENUMA con apoyo a la cooperación española que se denomina Regata que promueve el desarrollo y transferencia de tecnología hacia la región de América Latina en sectores asociados al cambio climático y que además fortalece y pone digamos a trabajar en red a todos los centros de investigación y tecnológicos de la región y por otro lado también el PENUD viene trabajando muy de la mano de la cooperación española en cambio climático para América Latina y Caribe y ha apoyado de hecho diversos el diseño de los compromisos al Acuerdo de París las famosas INDCs que ahora las llamamos INDCs o INDCs que son los planes de lucha contra el cambio climático y otras contribuciones que se han hecho al Fondo de Adaptación al Fondo para el Medio Ambiente Mundial al Fondo Verde para el Clima en el que se han comprometido 120 millones de euros por parte de España y luego pues como comentaba hay otros actores que llevan una cooperación también quizás más tecnológica empresarial o institucional con los que venimos de alguna manera trabajando sobre todo para dar seguimiento a todo aquello que hace España en terceros países y poder cuantificarlo y rendir cuentas a Naciones Unidas por último quería enfocar un poquito mi presentación en el trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente con la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático esta es una red que se crea en el año 2004 bajo el Foro Iberoamericano de Ministros de Medio Ambiente y donde España ha ejercido desde el inicio las funciones de secretariado que ha sido respaldado por todos los países la red realmente nace con un objetivo muy técnico las cuestiones de negociación no ha sido fácil abordarlas con lo cual tampoco ha sido el objetivo de la misma como ha comentado Gai estos países en la región tienen posiciones muy heterogéneas y como ha comentado Lara con lo cual alguna vez que hemos intentado poner en marcha discusiones más modo negociación ha sido complicado y al final hemos tenido siempre un enfoque más técnico y un enfoque en el que el objetivo era intercambiar experiencias identificar retos y necesidades y prioridades este año la red o sea el año pasado la red ha estado presidida junto con México y este año 2016 la red va a estar presidida junto con Colombia y España se organizan encuentros anuales formales además de reuniones ministeriales en las cumbres de cambio climático lo cual da un respaldo muy fuerte a la red al más alto nivel hasta la fecha sobre todo España a través del Magrama y de AECID son los que han financiado las actividades y estudios llevados a cabo y bueno hay una colaboración y coordinación con diversos organismos multilaterales y regionales con redes regionales también en otros ámbitos como puede ser el meteorológico el hidrológico o las energías renovables y con programas de cooperación de la Unión Europea como un programa que se llama Euroclima las áreas de trabajo digamos que ahora mismo son infinitas inicialmente en el año 2005 2006 se hizo un primer ejercicio de priorización y bueno es cierto que está muy enfocado a fortalecimiento institucional y muy enfocado a adaptación al cambio climático que es la gran prioridad o ha sido siempre la gran prioridad de los países de la región si bien es cierto que a medida que avanzaban los años y en línea con las negociaciones los países vienen demandando también aspectos relacionados con la mitigación esto serían un poco un resumen de los principales talleres de capacitación llevados a cabo también se han promovido estudios regionales en diversos sectores como a destacar quizás los tres talleres que se hicieron el año pasado por un lado hubo un taller específico en el que se pretendía dar a conocer todas las herramientas y modelos que existen a la hora de identificar políticas y medidas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que te permitan construir tu posible objetivo de reducción de emisiones a medio y largo plazo ahí bueno España y otros países y algunos organismos multilaterales se pusieron a disposición las diferentes herramientas que existen en el caso de España la herramienta que se ha utilizado para el diseño de nuestra hoja de ruta 2020 y ahora 2030 en la identificación de políticas y medidas en sectores como transporte edificación agricultura y otros y esos sectores en sectores difusos por otro lado se hizo un taller sobre financión climática para conocer un poco cuáles son los diferentes fondos que están a día de hoy canalizando recursos para proyectos de cambio climático en todos los países en desarrollo pero en la región de América Latina este taller estuvo muy enfocado al recientemente creado fondo verde para el clima que se espera que sea uno de los principales instrumentos en un futuro y que va a movilizar 10.200 millones de dólares esta es una un tema una temática que los países vienen demandando y que seguramente repitamos en los próximos en los próximos años y luego otro taller regional sobre adaptación a nivel local y experiencias intercambio de experiencias en los diferentes países y en los sectores sobre todo agricultura y recursos hídricos todos estos talleres se hacen siempre de la mano de la cooperación española y con apoyo de todos los centros de formación que tienen en América Latina bueno a futuro yo creo que tras París todavía hay muchísimo por hacer yo creo que la cooperación puede seguir siendo un poco de la misma manera pero quizás con un respaldo mayor por la aprobación de este acuerdo y teniendo como referencia esos planes nacionales de lucha contra el cambio climático donde cada país ha identificado en qué sectores tiene potencial de reducción de emisiones con lo cual habrá que ver qué temas interesan más en la región para hacer actividades con ese enfoque regional yo creo que destacar que todo lo relacionado con implicación de actores de otros actores en la sociedad es algo que vienen demandando como conseguir incentivar al sector privado como movilizar fondos para investigación como implicar a otros niveles de la administración etcétera con lo cual ahí podemos también poner a disposición de los países experiencias concretas que ha tenido España pero por supuesto la red está el objetivo es que otros países en la región también lo pongan a disposición seguir con los temas de financiación climática todo lo relacionado con diseño de estrategias de desarrollo bajo en carbono con herramientas para toma de decisiones con sistemas de seguimiento etcétera con inventarios de emisiones que es un tema clave para poder tener una buena información de base y desarrollo de modelos y proyecciones aquí bueno he puesto algunos ejemplos de áreas que los países se consideran prioritarios para trabajar en los próximos años y bueno decir que la RIOC tampoco puede abarcar todo lo que realmente es necesario simplemente intentamos que haya un equilibrio de las actividades que se hacen y cooperar y colaborar con los diferentes actores a nivel España para poder dar una mejor cooperación y también con los propios países como ejemplos pues como comentaba seguir trabajando en temas de acceso a la financiación climática el tema del impacto del cambio climático en las áreas costeras a raíz de un estudio que se llevó a cabo hace unos años junto con la Comisión Económica para América Latina de ACEPAL es muy relevante hay una metodología que también está un poco a disposición de los países con un informe que se ha hecho a nivel regional y la idea es poder trasladar eso ahora a una menor escala en países que tengan interés y donde haya previsto pues zonas costeras que tengan previsto construcción de infraestructuras portuarias turismo o simplemente conservación en temas de adaptación yo creo que siempre va a seguir siendo el tema prioritario para los países en materia de cooperación pero como digo cada país es un poco el que prioriza sus necesidades como conclusiones y para dejar un poquito de margen para el debate yo creo que volver a destacar que París ha sido un antes y un después en la lucha contra el cambio climático que ha habido una señal clara de transformación hacia una descarbonización que los planes de lucha contra el cambio climático son los que van a orientar acciones y cooperación entre estados pero también entre organismos y otros sectores como el sector privado que hay mucho trabajo que implementar que esto no se acaba aquí ahora hay que implementar esos planes de lucha contra el cambio climático que hay que buscar diferentes fórmulas para incentivar y colaborar a nivel público privado que América Latina ha sido pionera en muchos casos en el desarrollo y políticas de medida de mitigación fue pionera en la identificación de proyectos de mecanismo de desarrollo limpio ha sido pionera en la identificación de acciones nacionales de mitigación las famosas NAMAS ha tenido un papel también muy constructivo en el acuerdo y también gran parte de sus países presentaron los compromisos en la fecha que estaba estipulada y que bueno que hay que poner en valor todo este liderazgo de los países de la región y promover cooperaciones de todo tipo cooperación sur-sur cooperación triangular aprovechar las plataformas y redes regionales como es el caso de la RIOC pero otras que ya existen y por último trabajar de manera muy coordinada porque estamos en un momento quizás de inflexión justo el año pasado se aprobó un plan de acción para financiación para el desarrollo en la conferencia de Isabeba por otro lado se aprobó la agenda 2030 de desarrollo sostenible con 17 objetivos de desarrollo sostenible y que integra todos los temas de desarrollo económico social y medioambiental y además tenemos el acuerdo de París con lo cual hay que trabajar de manera coordinada para que la financiación que existe se optimice de la mejor forma y que podamos tener que ser efectivos en la gestión de todos los recursos no hemos no he incluido exactamente nada específico para el sector privado pero bueno yo creo que la oficina española de cambio climático viene haciendo mucho hincapié en los últimos años junto con el ICEX en las oportunidades de cooperación y de negocio que se generan en este marco del cambio climático hay financiación internacional para cambio climático hay voluntad política de los países hay muchísimas empresas trabajando en América Latina en todos los sectores que de alguna manera están relacionadas con cambio climático energía, infraestructuras agua gestión agrícola etcétera con lo cual es realmente una oportunidad para todos yo creo que nosotros desde el ministerio sí que tenemos interés o así creemos que deberíamos hacer porque los países nos han solicitado en poner a disposición de los países iniciativas concretas que hemos llevado a cabo estos últimos años como son los proyectos clima o las iniciativas de huella de carbono y además recientemente se creó en España el grupo español de crecimiento verde que de alguna manera también pretende pues implicar más al sector privado en muchas empresas que ya están comprometidas y promover ese diálogo público-privado necesario para poner en marchas políticas que incentiven un desarrollo bajo en carbono y yo creo que lo voy a dejar aquí muchas gracias muchas gracias Ana abrimos el debate buenos días mi nombre es Elisa Barahona y trabajo en el Ayuntamiento de Madrid en primer lugar agradecer a los tres ponentes su presentación que ha sido muy interesante quería preguntarle a Ana bueno como ha comentado antes Lara efectivamente el tema de las ciudades o el tema del cambio climático para las ciudades tiene una importancia enorme puesto que es donde se consume el 75% de la energía y se produce el mayor porcentaje de emisiones de CO2 entonces quería saber si me podéis profundizar un poco más en cuanto al tema de la adaptación que además es muy importante también para las ciudades iberoamericanas como sé por las reuniones que tenemos en el marco del C40 el organismo que reúne las 40 ciudades más importantes del mundo pues está además enfocado mayoritariamente en temas energéticos y de cambio climático quería saber si podéis reforzar un poco más no vamos a reforzar no perdón profundizar un poco más en lo que habéis comentado del reforzamiento del marco de cooperación global para los desastres un poco más si sabéis en qué puede consistir una pregunta en cuanto a la gobernanza has comentado que va a haber una COP del acuerdo de París y saber si entonces las COP se celebrarían conjuntamente porque no me queda claro cómo se organizará tanto la COP del convenio el protocolo de Kioto y la del acuerdo en cuanto a la primera pregunta de implicar o cooperar más con a todos los niveles de la administración y la importancia de implicar las ciudades yo creo que nosotros coníamos que el papel de las ciudades es fundamental es verdad que en el contexto de la RIO quizás no hemos abarcado ese ámbito de trabajo por competencias propias del ministerio pero sí que nos hemos puesto en contacto por ejemplo con la red iberoamericana de municipios y ciudades que tiene sede en Granada por lo visto y que trabajan muchos interlocutores en las ciudades y los municipios y quieren abordar estos tipos de temáticas a nivel de capacitación y fortalecimiento con lo cual hay una vía de colaboración muy fuerte y además nosotros en el último taller que hicimos de la RIO sobre adaptación a nivel local sí que se presentó una guía que ha desarrollado el ministerio con la colaboración de algunos municipios y ciudades y en el que el caso de Vitoria explicó con toda su experiencia concreta en cuanto a la integración de agendas de gestión de riesgos de desastres junto con la agenda de cambio climático es algo en lo que se viene también trabajando mucho a nivel de ambos foros internacionales yo ahí no estoy tan familiarizada de cómo se está articulando ese trabajo pero desde la Agencia Española de Cooperación junto con Ministerio de Asuntos Exteriores van a publicar unas guías unas directrices que cuando sean públicas yo creo que es una información muy valiosa y sobre todo conseguir bueno que no se queden indirectrices conseguir la implementación efectiva de las mismas respecto a los dos grados centígrados sí es la primera vez que viene replicado en un acuerdo internacional con lo cual es un hito porque de alguna manera te da un objetivo cuantificado que es lo que realmente queríamos lo que nos ha hecho la comunidad científica y era algo complicado de incluir no sé si Lara quieres complementar con algo más sí vamos en Copenhague en el acuerdo de Copenhague estaba sí que se tomó se tomó nota del acuerdo de Copenhague dentro del marco de la convención marco de Naciones Unidas de cambio climático pero efectivamente y en Cancún en la COP16 pues también queda reflejado esos dos grados centígrados pero efectivamente es la primera vez que está en un acuerdo ¿por qué es tan importante el acuerdo París-Lima? dos mil ciudades mil y pico dos mil empresas frente a lo que son ciento ochenta y tantos estados del mundo además de los simbólicos que creo que es muy importante y de tener una agenda muy bien estructurada ¿qué representa? ¿por qué solamente dos mil compañías ahí ¿qué pesa eso en el mundo? Bueno, pues en cifras te lo tendría que mirar yo creo que la importancia más grande de este movimiento es esa transición que estamos viendo desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba es decir ese movimiento de todos los actores es lo que yo creo que da esperanzas a que esto sea una transición de manera ordenada de manera asimétrica pero de manera profunda a nivel social si no tenemos esa concurrencia de actores es imposible que únicamente desde los gobiernos nacionales se se haga avanzar la acción climática hasta el punto de 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 delimitar ese aumento medio de las temperaturas a dos grados centígrados es más con los acuerdos que hay ahora con los INDCs que teníamos encima de la mesa el aumento medio de las temperaturas estará un grado en el entorno de un grado por encima de ese límite que nos marca la ciencia si no nos sumamos todos desde los individuos hasta las empresas organizaciones no gubernamentales gobiernos subnacionales gobiernos nacionales es imposible yo creo que esa es la importancia mi pregunta era sobre precisamente si podéis elaborar un poco más quizá Naika sobre el tema de las empresas en América Latina y también interpelar a las empresas presentes aquí yo estoy bien rodeado y entonces el papel de las empresas en el tema de la COP el papel en América Latina lo habéis mencionado los dos si podéis elaborar un poquito más gracias bueno gracias Gonzalo por la pregunta creo que la participación de las empresas latinas en el debate climático aún está muy tierno no hay una gran participación de las empresas latinas en el debate climático y creo que eso quizás es uno de los partes más débil en el debate en la región la sociedad civil está participando muy activamente y como hemos escuchado algunos de los países en la región están haciendo un gran esfuerzo pero las empresas no realmente y no no soy un experto sobre estos temas pero se supone que dado que gran parte de estas empresas están involucrados en el extractivismo y en los combustibles fósiles tenemos que ganar el argumento con ellos que no es solo no estamos amenazando su negocio es más que las amenazas de cambio climático realmente es una cuestión de la sobrevivencia de las economías en otras palabras las empresas latinas tienen que tomar o ser líderes en estos asuntos y creo que un ejemplo de las empresas mineras chilenas por ejemplo recién hay mayor interés en cómo este sector clavísimo para la economía chilena puede buscar un camino más limpio y entendí que algunos de ellos están haciendo algunos pasos positivos en invertir en la energía limpia por sus propias actividades y también tomando mayor interés en cuestiones de la resiliencia que está vinculado con los temas de adaptación y tomando en cuenta los impactos de cambio climático en la región el sector privado no puede escapar de este debate añadir que yo veo dos ámbitos de trabajo muy interesantes ahora por un lado es en aquellos países donde haya quizás aún más voluntad política sobre todo con el sector privado bueno nos han comentado en muchos casos que esta iniciativa del Grupo Español de Verde les parecía interesantísima y algunos países estaban considerando intentar promoverla y las empresas que tengáis filiales en muchos países yo creo que tenéis un papel clave para trabajar también con las empresas locales latinoamericanas en generar ese debate y sobre todo positivismo en cuanto a que esto es un tema que va a más y que genera oportunidades de trabajo y de inversión y por otro lado yo creo que el Fondo para el clima al tener una facilidad privada exclusiva para sector privado en la que con sus procedimientos internos de aprobación y con el respaldo por supuesto del país donde se lleva a cabo el proyecto también va a jugar un papel clave en la implicación del sector privado en América Latina porque se pueden presentar proyectos directamente desde el sector privado con lo cual ahí de alguna manera estás implicando también a las empresas bueno por alusiones de Gonzalo que nos ha invitado a compartir nuestra visión es Marta Camacho de Repsol si quería hacer alguna reflexión sobre sobre lo que se ha comentado ahora justo como respuesta a la pregunta de Gonzalo yo creo que realmente no es que las compañías de combustibles fósiles nos veamos amenazadas por el cambio climático por lo que supone yo creo que todos estamos amenazados por el cambio climático yo creo que ha habido un cambio muy sustancial que parece no sé si está permeando lo suficiente es el cambio de actitud las empresas de combustibles fósiles las empresas de petróleo y gas o sea no quieren verse ya como parte del problema sino como parte de la solución y en este sentido probablemente desde todos conocido la iniciativa que se ha firmado y que han suscrito muchas compañías de Oil and Gas que es la OCI la Oil and Gas Climate Initiative en la que estamos apostando muchas compañías o sea yo sí quiero yo sí quiero dejar un apunte aquí que no se trata de combustibles fósiles frente a energías renovables todos estamos aportando la parte de energía que nos está demandando la sociedad todos estamos trabajando en este sentido tanto uno de la sostenibilidad del crecimiento social aportar la energía donde se necesita y todos creo que estamos con el mismo objetivo de intentar reducir los impactos del cambio climático por eso me parece también muy acertado a lo que decía Lara que traía a colación alguna reflexión de Mariano de no es combustibles fósiles no es la antítesis sino que tenemos que ir hacia una síntesis en la que yo creo que todos estamos trabajando y probablemente ahí tenemos la clave del éxito quería también si podéis profundizar un poco no sé quién de los tres sobre cómo va a evolucionar esa idea de abajo arriba es decir más concretar el futuro inmediato la realidad la perspectiva de la realidad de la agenda de Acción Lima París que va a seguir de momento hay algunos compromisos incipientes pocas empresas y pocas organizaciones de la sociedad civil cuán sólido es ese proceso o es siempre el mismo acompañamiento a la labor del Estado cuál es la capacidad de presión que puede ejercer la sociedad civil hacia los gobiernos en cambio climático muchas gracias muchas gracias por la pregunta y hablando sobre el papel de los países de Alba son algunos países bastante interesantes en estos asuntos dado que en los últimos años han intentado promover su propia definición de qué es la justicia climática y también levantar las voces de la sociedad civil en las negociaciones climáticas y hasta un punto han tenido un impacto interesante e importante en las negociaciones pero creo que hasta un punto hay un hay un rechazo de su discurso de las propias grupos de la sociedad civil de Ecuador o Venezuela o Bolivia por ejemplo que no están tan de acuerdo con la idea que su país está llamando para la justicia climática o mucha ambición en las nuevas asociaciones climáticas mientras está autorizando la exploración de fósiles combustibles en áreas protegidas por ejemplo en el caso de Bolivia creo que la sociedad civil de algunos de estos países está teniendo o intentando tener conversaciones muy difíciles con sus propios propios gobiernos y solo mencionar un punto sobre Venezuela que en el 6 de diciembre la oposición ganó las elecciones y algunos socios de la sociedad civil de ahí están esperando que ahora ya que la oposición tiene mayor presencia en la asamblea nacional puede recomenzar un debate sobre el cambio climático porque hasta ahora el gobierno venezolano no estaba dispuesto a hablar con las ONGs que no están de acuerdo con su posición y ojalá este puede ser un desarrollo interesante y en las negociaciones en París obviamente todos los países quisieron lograr un nuevo acuerdo y ningún país quiso ser como la oveja negra obviamente es un balance muy difícil en promover sus propias posiciones pero no como se dice es rock the boat demasiado gracias y Nicaragua estaba empujando fuertemente en algunos asuntos y especialmente la responsabilidad de los países ricos y entendí que en los últimos momentos y eso es un chisme pero supuestamente el papa Francisco y también el presidente de Cuba Fidel Castro uno de los dos o los dos llamaron al presidente de Nicaragua Daniel Ortega para pedirle que si quiere bloquearlo bueno es su derecho pero por favor como que deja el acuerdo pasar y si no quiere estar aparte del acuerdo está bien pero que no bloquea el acuerdo y bueno los países de Alba tienen un papel muy importante en las negociaciones como todos los países pero obviamente hay momentos muy complicados en las negociaciones cuando hay que alcanzar un acuerdo y es imposible tomar en cuenta todas las posiciones exactas de 196 países pero de todos modos el nuevo acuerdo es un paso muy importante y está en los intereses nacionales de los países de Alba a pesar que tal vez no están tan de acuerdo con los elementos específicos en relación a los movimientos de abajo hacia arriba yo creo que es importante mirar qué ha pasado desde Copenhague y quizá antes hasta ahora yo creo que ha habido una evolución significativa es decir esta plataforma Acción Lima París que se constituye en la COP20 es un hito es cierto que obviamente con la cantidad de empresas que hay a nivel mundial pues sí su carácter simbólico es mayor que su carácter práctico y también es cierto que los países son los sujetos de derecho internacional entonces pues obviamente si negociar con 194 países con prácticamente 200 países es tan complicado multipliquémoslo por todas las empresas y todas las asociaciones yo creo que la diplomacia climática a nivel internacional se vuelve cada vez más complicada no se va simplificando y qué peso van a tener yo creo que cada vez mayor cada vez hay una implicación y una institucionalización mayor que eso vaya a suponer que el acuerdo cambie radicalmente pues hombre yo creo que poco a poco la dirección es a mayor impacto de hecho pues la secretaria ejecutiva de Naciones Unidas Cristiana Figueres cuando estuvo en Canadá el año pasado pues dijo no es que el tema de las ciudades es absolutamente fundamental hasta la COP16 no había una presencia tan relevante de las ciudades pues yo creo que es algo poco a poco esto no repasando un poco las diferentes cuestiones yo creo que y complementando un poquito la presión también de la sociedad civil yo creo que esto tiene que ir a más creemos que es importantísimo creemos además que el hecho de que esa revisión de cada cinco años que va a tener lugar va a poner un poco en evidencia un poco a todos los países entonces la presión que pueda haber siempre de la sociedad civil va a ser buena porque va a haber para que haya una capacidad de reacción mayor luego por otro lado en cuanto al tema del grupo ALBA yo simplemente mencionar que en temas de cooperación aunque el grupo ALBA tuvo en su momento posturas digamos más difíciles o más complicadas pero luego también veían que a lo mejor a la hora de poner en marcha proyectos y programas de cambio climático tenían que ser de alguna manera proactivos para acceder a la financiación climática que por un lado están las negociaciones pero por otro lado es el trabajar a nivel interno y en el caso de Nicaragua en concreto tiene una matriz energética que es un porcentaje altísimo de hidroeléctrica y están haciendo muchísimas cosas y luego en temas de había una pregunta que se me ha quedado en el tintero que era cómo se va a organizar esta gobernanza de COPS pues la conferencia de las partes de la convención se va a seguir siempre porque es el marco en el que negociamos en el que se ha acordado el protocolo de Kioto en el que se ha acordado este acuerdo por otro lado la conferencia de las partes relacionada con el protocolo de Kioto tendrá que seguir funcionando hasta que este termine y se vea que todos los que estamos dentro ahora que es la Unión Europea y algún que otro país más se cumplen con todos los objetivos y la conferencia que dará seguimiento al cumplimiento del acuerdo de París pues entrará en vigor cuando el acuerdo entre en vigor o sea se establecerá cuando el acuerdo entre en vigor que como dice el tratado será cuando 55 estados que representen el 55% de las emisiones globales lo hayan ratificado respecto a este último tema y el tema de la reflexión sobre lo social incluido en el acuerdo por primera vez de manera tan clara y que era una demanda de muchas regiones yo le quería pasar la palabra a Vera que ha estado más relacionada con esos temas de la negociación para que lo especifique un poquito más Gracias Ana Bueno yo creo que el acuerdo de París es también un hito en materia social es lo que ha mencionado Ana con quien tenemos ya una relación de hace muchos años y nos conocemos muy bien es un hito fundamental porque incluye referencias muy importantes a derechos humanos transición justa de empleo de calidad derechos de los niños de las migraciones y yo creo que que es importante para una gran mayoría de los países es un poco lo que estábamos discutiendo ahora de este proceso de abajo arriba quiero decir Kioto fue un acuerdo medioambiental pero un acuerdo muy económico yo creo que todavía nadie sabía muy bien qué es lo que estaba haciendo y según estamos evolucionando nos estamos dando cuenta de que para que esto funcione todo el mundo tiene que estar involucrado y se tiene que hacer bien se tiene que hacer bien teniendo en cuenta las circunstancias de los países pero las propias circunstancias dentro de los propios países de las poblaciones de la gente más vulnerable de la situación específica de las mujeres o tener una cosa en cuenta tan importante como que a la hora de transicionar hacia modelos bajos en desarrollo va a haber ganadores pero va a haber perdedores y que esta transición tiene que hacerse de una manera justa teniendo en cuenta que cada uno vamos a tener que ir transicionando de una manera distinta y no se puede dejar de lado a una parte muy importante de la población que va a tener que adaptarse a este cambio y yo creo que para que el cambio sea posible esto tiene que tenerse en cuenta y el acuerdo de París en ese sentido yo creo que es muy interesante porque lo refleja desde el principio yo creo que ahora que vamos a empezar a trabajar también es un poco labor de los gobiernos de tener todos estos principios en cuenta pero una labor yo creo que también muy importante como ha mencionado Ana de las propias ONGs de las propias organizaciones de seguir demandando de que todos estos aspectos se tengan en cuenta ya más yo creo que a nivel nacional cuando se empiecen a poner en marcha políticas y medidas nacionales que todas estas variables se tengan también en cuenta nos ha costado mucho tiempo que la variable clima entre en la cabeza de los propios responsables de políticas y yo creo que ahora tenemos que presionar para que la variable clima bien hecha bien considerada se tenga también en cuenta o sea que ahí también queda mucho 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 por hacer en América Latina desde luego yo sé que el comisario se hizo un tour por Ecuador Brasil y la gran mayoría de los países latinoamericanos me parece que fue a finales a principios de noviembre y desde luego yo creo que en cambio climático ya la difusión ahí seguramente que puede ser mejorable pero en términos de acciones reales en términos de diplomacia climática creo que lo que se hizo el año pasado no tiene precedentes sin duda pero en la web del SEAE del Servicio Europeo de Acción Exterior a lo largo de la COP21 no ha aparecido ni una sola información relativa a la COP21 por tanto deduzco que la información que se le suministraba a las embajadas de la Unión para que proyectasen a las opiniones públicas de los países no era una prioridad Gai gracias solo para complementar estos puntos la diplomacia europea en París fue clave al lado de algunos otros países y obviamente deberíamos los europeos tratar la victoria de París como un resultado exitoso de la diplomacia y tenemos que ser orgullosos del acuerdo porque eso puede ayudar a venderlo a los países en vías de desarrollo que después de Copenhague la diplomacia europea fue un fracaso y la Unión Europea pidió un poco de su influencia en las negociaciones atrás de París es al revés entonces la Unión Europea puede vender el acuerdo en una manera muy positiva dado que fue un resultado de su diplomacia pero hablando un poco sobre los miembros de la Unión Europea también y solo por ejemplo mi gobierno soy inglés como ya saben muy bien con mi acento que el gobierno de David Cameron está caminando en una cuerda muy delgada porque en un lado está diciendo que el liderazgo británico fue clave para París etcétera y en otro lado está según algunas organizaciones dañando la política climática del Reino Unido o sea no está haciendo lo que está diciendo y atrás de París los países bricos especialmente de la Unión Europea tenemos que liderar en estos procesos si estamos esperando que los países en vías de desarrollo van a hacer lo mismo entonces eliminando los subsidios para algunos proyectos de sectores de energía renovable no manda un mensaje tan útil para los países en vías de desarrollo que están mirando los combustibles fósiles como una avenida como rápida y quizás más fácil hacia la energía más más limpia y solo quiero decir que detrás de París está saliendo un debate bastante interesante sobre el poder la democracia y la justicia y le veo en dos maneras los países ricos tienen que mandar un señal a los países en vías de desarrollo que ellos están capaces de tomar la acción climática pero también la participación de la sociedad civil en la construcción de estos planes nacionales de cambio climático las ANDCs que ya son los ANDCs que tienen que presentarlos de nuevo en 2020 entonces por abajo la voz de la sociedad civil es súper importante y en el caso de Chile por ejemplo tuvieron una consulta popular sobre su INDC que fue muy positivo pero en el último momento el sector privado que no estaba de acuerdo con la con la posición ambiciosa del gobierno intentó disminuir la ambición por eso es unas preguntas muy importantes del poder si vamos a tener consultas públicas que obviamente las empresas privadas tienen más poder de la sociedad civil que los gobiernos tienen que hacer un esfuerzo para escuchar la sociedad civil más para dar el asunto un poco más equilibrio Muchísimas gracias Ana Muchísimas gracias Guy Lara Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia y su participación Gracias gracias aplausos Gracias.